La economía nicaragüense continuará creciendo en 2017 con un estimado de 4.7, mientras que para este año creció 4.8 de acuerdo a cálculos de la Cepal. Estas cifras ubican a Nicaragua como la tercera economía de mayor crecimiento en este 2016, tan solo después de República Dominicana con 6.4% y Panamá con 5.2%. De acuerdo al documento Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2016 de la Cepal, en el caso de Nicaragua, la robusta demanda interna incidió positivamente en la aceleración de la creación de empleos formales. Las estimaciones oficial aseguran que el déficit del gobierno central después de donaciones se mantendrá en 0.9% del PIB, mientras que el déficit en cuenta corriente crecerá en medio punto para alcanzar 8.7% del PIB. Por su parte, se estima que la tasa promedio de inflación se ubicará en la cota inferior del rango oficial entre 4.5% y 5.5%. Su eminencia, Reverendísima Cardenal Miguel Ovando y Bravo, felicitó al gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo por la inauguración este miércoles del Museo San Juan Pablo II, ubicado en Managua. Yo creo que tenemos que felicitar al señor presidente y a la doña Rosario por esta iniciativa que han tomado y que sigan realmente amando al Papa Juan Pablo II y que lo encomendemos en nuestras oraciones, pero son dignos de encomio por lo que están haciendo. Al mismo tiempo, se refirió a los momentos que compartió con el Papa y la relación que lograron formar durante ese tiempo. Lo recordamos con mucho cariño. Yo tuve la oportunidad de estar con él, celebrar la misa con él en la parte, en Victoria, con Eucaristía. Un buen amigo mío. Los niños y niñas del Hospital Infantil La Mascota celebraron de manera anticipada la Navidad, gracias a los miembros de Promotoría Solidaria, quienes se hicieron presentes a la unidad de salud para brindar un momento de entretenimiento, el cual estuvo a cargo de payasos y de personajes de algunas películas infantiles. Los niños, quienes se hicieron acompañar de sus padres, disfrutaron de cada momento en el que rieron a más no poder, gracias a las ocurrencias de los payasos, quienes también le obsequiaron dulces y globos. Las familias productoras de Ginoteca y Matagalpa, en el norte de Nicaragua, han descubierto en el grano de oro no solamente el beneficio que tiene como principal producto de exportación y cautivador del mercado internacional, sino como un potencial eslabón en el agroturismo, seduciendo tanto a extranjeros como nacionales, quienes ahora se ven atraídos por la aventurera Ruta del Café, promovida por el buen gobierno sandinista a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur. La fundadora es la comunidad de la ciudad de las Brumas, Ginoteca, que acoge en su corazón a la cooperativa multisectorial La Reforma, creada en 1999 y que aglomera 54 socios, 32 varones y 22 mujeres. Estos cooperativistas han visto en el café un señuelo para captar el interés de los miles de turistas que los visitan cada año. A partir del 2013, pues nosotros abrimos el lugar y lo que ofrecemos a la gente es alojamiento, actividades como caminatas, tour de café, senderismo, cabalgata, visitar a la Cascada de la Abujona, que es donde está la Reserva Natural Datanlí el Diablo. También ofrecemos alimentación, comida casera y otras actividades. Surge la idea del cacao porque los dueños, que son dos holandeses y un chileno, vieron que Matagalpa es una zona donde hay mucho café. Y todo el mundo hace la propaganda del café, café, pero el cacao también está empezando a surgir y decidieron hacer algo con el cacao, pues porque estaba un poco como en el abandono, por así decirlo. Una vez que los turistas han vivido la travesía del café en el norte de Nicaragua, quieren recordarlo por siempre. Y ese es el trabajo de las dedicadas emprendedoras del pequeño negocio familiar Talentos Matagalpinos, quienes hacen del grano de oro impresionantes souvenirs o recuerdos de viaje. El Centro Comercial Paseo Real, en la ciudad metropolitana León, ha abierto sus puertas a las familias lionesas, haciendo crecer el dinamismo económico y el entusiasmo al poder contar con un local que ofrece una gran cantidad de productos en un solo lugar. En poco tiempo estarán funcionando 52 establecimientos comerciales con capacidad para generar 550 empleos directos. El Centro de Formación y Desarrollo Juvenil de la Policía Nacional continúa dando frutos y abonando al clima de paz y tranquilidad que vive Nicaragua a través de diferentes cursos destinados a fomentar capacidades técnicas en cientos de muchachos y muchachas. De los 130 promocionados, 26 lo hicieron en el curso de belleza, 6 en el desastrería, 27 en panadería, 10 en reparación de electrodomésticos, 14 en inglés, 12 en electricidad residencial, 15 en mecánica y 20 en computación.